Soy Julia nuevamente y vengo con mis alumnas porque bueno, les van a comunicar un poco estamos recaudando fondos para poder ir al torneo que se nos presentó y bueno, ellas les van a contar qué vamos a hacer y qué tenemos en mente para bueno, así suplir gastos que necesitamos Contame un poquito Clara, qué es lo que están realizando, qué beneficios están realizando para poder viajar Nosotros vamos a realizar un sorteo para poder cubrir algunos gastos entonces la vamos a realizar el lunes 6 por este medio Bueno Vicky, este sorteo, qué premios va a tener, en qué va a consistir? Bueno, va a tener alrededor de 10 premios uno va a ser un litro de pintura, un termo para tereré hay órdenes de compra en mergulerías, en pollerías hay obsequios de viveros bueno, más o menos esos son los premios que hay y va a costar 1 por 300 pesos y 2 o 2 por 500 Bien, contame la gente que por ahí quiere adquirir el numerito con quién se tiene que comunicar o cómo puede hacer para conseguirlo? Se puede comunicar con cualquiera de las 3 o mandando al 156 36 08 Perfecto Y Ana, bueno, todo esto tiene un propósito, que es competir en el Nacional de Gimnasia contame un poquito cuándo va a ser el torneo Esta recaudación, bueno, es para el torneo que se hace en San Miguel de Tucumán del 14 al 16 de noviembre y nosotras vamos a representar a la provincia de Santa Fe Bien, un torneo muy importante para ustedes 3 porque, bueno, es una experiencia única ya lo hablamos anteriormente, pero bueno, no es en vano repetirlo Sí, para las 3, obviamente, es muy importante porque las 3 somos muy unidas en el deporte y que vayamos las 3 juntas así que nos estamos poniendo las pilas de traerando full para lo que se ve